Pues, bienvenidos a este nuevo proyecto que tenemos, a este nuevo podcast de Fuertes y Neutrales. Hoy tenemos una invitada muy especial, la primera invitada de este proyecto, la doctora Georgette Rivera, que tiene estudios en literatura latinoamericana por la Universidad Iberoamericana. Ha colaborado con diversas editoriales, dictaminado obras, ha participado en programas de radio y de televisión hablando sobre podomancia en México, Estados Unidos, España y América Latina. Georgette Rivera tiene estas tres afirmaciones en la vida. Agradecer a Dios por haberle dado la vida y todo lo que tiene en ella, sonreír diariamente, aun cuando haya tenido una experiencia no grata, y hacer felices a quienes le rodean y ofrecerles lo mejor de sí y de su trabajo. Georgette, bienvenida a este programa, a este nuevo proyecto que tenemos. ¿Qué más podemos saber de Georgette? No, al contrario, Christopher, la verdad es que primero que nada agradezco en cantidad que me hayas tomado en cuenta para algo tan importante para ti, porque yo creo que así como cuando uno abre una hoja, ¿no? Tienes la oportunidad y la posibilidad de dar la primera palabra para el proyecto que viene, y yo sé que los proyectos toman su tiempo, son como hijos, ¿no? En lo que nacen, en lo que crecen, y el día de hoy pues para mí es, la verdad, un privilegio el hecho de que me hayas invitado a colaborar en un proyecto tan importante, tan personal, pero sobre todo, pues gracias por el recibimiento porque me puse del color de mi saco. Muy bien, Georgette, yo sé que sabes de muchos temas y que tienes diferentes formaciones, pero el día de hoy me gustaría que tocáramos el tema de vidas pasadas y de karmas. ¿Nos puedes contar un poquito cuál es tu formación? ¿Desde cuándo te interesaste en estos temas? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que despertó esa curiosidad de saber acerca de todos estos temas, Georgette? Bueno, mira, la verdad es que pues desde muy pequeñita me gustó siempre estar investigando, ¿no? Nunca me quedaba como con la primera impresión de las cosas, trataba de ir más allá, fue muy curiosa y bueno, la vida que me permitió darme respuestas sobre las curiosidades y sobre las dudas que tenía, pues hizo que fuera desarrollando cierto tipo de cosas que más adelante se volvieron una responsabilidad y que el día de hoy pues me dedico de lleno a practicar la podomancia que es la lectura de la planta de los pies, pero en realidad pues es el leerle la energía a una persona, ¿no? Y pues eso me ha ayudado mucho a adentrarme en temas esotéricos, místicos, que para mí son como pues del día a día. Ok, Georgette, ¿podrías decir que lo que haces es un don, es un talento, naciste con esto o lo fuiste aprendiendo? ¿Lo que tú haces lo puede realizar cualquier persona? Mira, a mí se me hace muy vanidoso decir que es un don porque además no es mío, es prestado, yo no tengo absolutamente nada, es algo que te viene de un préstamo que te da tu creador y el día que no lo utilizas bien pues también te dan las gracias por ello, ¿no? Todas las personas son capaces y lo pueden desarrollar y yo no tengo nada especial, más bien creo que lo que llego a canalizar es a través de la conexión que tengo con mi ser superior y con mi guía que es la conciencia universal o mi creador y trato de hacer algo, ¿no? De ser responsable, pero también esto tiene que ver mucho con la manera en cómo tú puedes desarrollarlo y a qué me refiero con esto, pues entre más prácticas es como una persona que es chef, ¿no? Entre más práctica mejor les salen las cosas, entonces esto tiene que ver directamente con su manera de ver, de aceptar, de comprender cierto tipo de temas que a veces nos ayudan a vivir mucho más tranquilos, en paz, a veces no nos relajamos tanto cuando tienes tanta información, pero simplemente es aprender a transmitirla de la mejor manera para decírselo a una persona, a veces no hay cosas tan fáciles como hablarle tal vez de algún malestar que va a venir o de una situación que va a pasar en su familia, entonces, ¿qué puedes hacer? Pues sé que esa información no es lo más positiva del mundo, pero le puedes ayudar a decírsela de la mejor manera para que no le caiga tan de sorpresa o no le caiga de peso y no lo lastimes antes de que pasen las situaciones, ¿no? Pero también las cosas buenas hay que comunicarlas igual de la misma manera, con responsabilidad. Ok, Georgette. Oye, ya entrando en tema de vidas pasadas y de karmas, ¿qué onda con las vidas pasadas? ¿Qué relación hay entre las vidas pasadas y el karma? Bueno, entre las vidas pasadas y el karma es una pregunta, la verdad, muy buena, porque creemos que las vidas pasadas es una cosa y el karma es otra. Primero que nada, las vidas pasadas son los diferentes momentos en los que estuviste dentro de un cuerpo físico, es decir, en los que el alma estuvo dentro de un cuerpo físico manifestándose ya sea como hombre, como mujer, en algún país lejano a México, cercano, o sea, tiene que ver con el hecho de haber estado vivo en un cuerpo físico con la misma alma que tienes desde que apareciste por primera vez en el universo hasta el día de hoy, desde que fuiste hombre o mujer, y que ha tenido sus diferentes cambios a través de las culturas, a través del sexo que llegó a tener, es decir, pudiste haber sido hombre o mujer, pudiste haber estado en el continente europeo, asiático, en América, eso es lo que tiene que ver con las vidas anteriores. ¿Qué es el karma? Bueno, el karma es una acción que tú conscientemente sabes que estás haciendo mal. Vamos a poner un ejemplo. Karma es que tú dejes tu cartera y que yo esté contigo platicando, que la dejes, que no te avise y que me quede con lo que venía adentro, que te robe conscientemente, eso es karma. Entonces yo genero por esa acción una reacción que el universo me puede jugar la misma historia nada más que al revés y que alguien me robe a mí. Y entonces en ese sentido pues las cosas estén como trayéndome esa misma energía de que alguien se aproveche de mí conscientemente cuando yo no me dé cuenta. Eso es generar karma. ¿Cuándo el karma puede venir de vidas anteriores? Porque no todo el karma se genera en las vidas anteriores. El karma del que yo te estoy hablando es un karma inmediato que está sucediendo conmigo, que te estoy robando y estoy dándome cuenta. Bueno, estoy consciente de lo que estoy haciendo, pero tú no. El karma que viene de vidas anteriores puede ser cuando obraste muy mal, por ejemplo, puede ser que haya habido un niño golpeado y que su madre haya puesto una queja a las autoridades en una vida anterior para decir que puede ser, ¿no? Es una suposición, es un supuesto que el padre lo golpeaba. Y resulta que tú eras el juez, ¿sí? Entonces el juez que tenía que defender a este niño. Pero pues no lo defiendes y le das el lado al papá. Pero en esta vida pasan cosas terribles, ¿no? Y hay una vecina tuya que siempre te molesta y que siempre te hace daño y que siempre te está acusando y le dice, por ejemplo, a los vecinos que tú le rompes los vidrios. Y bueno, el chiste es que la consecuencia de esto es que quieren sacarte del edificio. Ok. Y entonces, pues, ¿quién tiene que tomar la decisión? Estando tú ya una persona muy adulta, de edad avanzada, con pocos recursos, pues dice, sí, ¿sabes qué? Christopher se va del edificio y se va a quedar en la calle. Entonces tú te preguntas, ¿pero por qué me está pasando esto? Entonces habría una voz que te dice, porque la señora que te acusa es justamente el niño que no defendiste en otra vida. Ok. Y entonces tú estás pagando un karma de una vida anterior de algo que le hiciste a otra persona cuando no pudiste actuar de la manera correcta. Entonces ese sería un karma que vienes arrastrando de otra vida. Ok. Fíjate que nosotros en Método Yuan tomamos en cuenta mucho el tema de las vidas pasadas y el tema de los karmas. Nosotros decimos que existen karmas directos, indirectos y parcialmente indirectos. Esto quiere decir que incluso podemos estar pagando karmas que generaron nuestros ancestros, que ni siquiera los generamos nosotros. Obviamente también karmas que pudimos haber generado nosotros mismos en nuestras vidas pasadas. ¿Qué opinas de esto? ¿Y qué opinas de que podemos estar pagando karmas incluso de nuestros ancestros? Mira, muchas veces pues hay personas que actúan con toda, como se dice, con toda ley, actúan de buena manera, se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismas, pero no entienden por qué siempre viven con temas de abusos, ¿no? Hasta que escarban en su árbol genealógico y resulta pues que el abuelo era un terrateniente, que lastimaba a sus trabajadores y que les quitaba las tierras y que los hacía pasar malos momentos. Y entonces ahí es cuando ya metiéndote más en la historia, pues puede ser un karma indirecto porque no, ni siquiera conocías a tu bisabuelo o abuelo. Y te llega, ¿no? Así como una pedrada, te llega el que haya abuso en tu vida, el que en tu trabajo tu jefe no te repete o no te pague lo que te mereces o no te dé las vacaciones que ya te ganaste, ¿no? O sea, eso puede ser como indirecto, ¿no? Pero ¿de dónde salió esta historia? Cuando ya te haces consciente y a lo mejor ya cuando estás en un proceso de buscar qué fue lo que pasó, bueno, pues ahí me queda clarísimo que es completamente proporcional, porque tu padre o tu madre, dependiendo de qué lado venga ese parentesco, pues tampoco hizo nada, ni se dio cuenta. No reparó en los temas de abuso, pero tu abuelo tampoco. Entonces estás cargando a tu bisabuelo o a tu abuelo porque tu padre o tu madre, dependiendo de la rama, pues no se dieron a la tarea de buscar el por qué había temas de abuso en la familia sin haberlo generado y sin haber hecho un daño a alguien conscientemente, ¿no? Ok. Y regresando un poquito al tema de nuestras vidas pasadas, obviamente crees en vidas pasadas, lo haces consciente esta parte. ¿Crees que tenga algo que ver lo que estamos viviendo en este tiempo y espacio, en esta vida, lo que vivimos en nuestras vidas pasadas? ¿Crees que pueda estar afectando de alguna manera lo que nos pasa el día de hoy? Sí, se dice que el 80% de tu próxima vida es todo lo que no arreglaste en esta. Para los tibetanos realmente hay una parte súper interesante que se llama el bardo todol y ese es un tránsito entre esta vida y la siguiente. Es decir, si en esta vida tenías que hacer cierto tipo de cosas que no lograste, a lo mejor alguna de ellas, no sé, ayudar al prójimo, o saber aprender a pedir perdón a las personas a las que lastimas y no lo haces, eso es parte de lo que te llevas como tarea a la vida siguiente. Eso que te iba a preguntar, si ya estamos haciendo consciente que hay vidas pasadas, ¿eso quiere decir que también va a haber vidas futuras? Sí, sobre todo cuando se supone que no terminaste de llevar a cabo tu propósito, cuando tu lección se quedó a medias, cuando no pudiste lograr hacer que tu misión de vida se llevara de una manera positiva y clara. ¿Hay alguna forma de comprobar la existencia de vidas pasadas? Te platico hace algún par de meses, fui a dar una conferencia a Ciudad de México y tocamos el tema de vidas pasadas. Y le decía a la gente que creo que nos va a tocar vivir la comprobación científica de la existencia de vidas pasadas. ¿Qué opinas? Pues mira, la verdad es que las vidas pasadas, a todas las personas que tengan esa duda, yo les doy un ejemplo muy fácil. Hay quien es un excelente zapatero, ¿no? Aprende el oficio del papá o del abuelo o de la familia. Pero resulta que esa persona un día se sienta, le dan unos colores y no es que dibuje, pinta divino, maravilloso. O sea, pero como los dioses, ¿no? De pronto dices, podríamos tener aquí un moneto, un Miguel Ángel. Esas personas que tienen otras habilidades, que nunca las estudiaron y que de pronto a una edad determinada las desarrollan de una manera total y absolutamente excelsa, es porque es una de las habilidades que ya desarrollaron en una vida anterior. Y que evidentemente solo están destapando ese registro akáshico en ese momento, lo están recordando, están dándose la oportunidad de pintar como ninguna otra persona. Y es porque en ese momento pudieron contar con el gran beneficio de entender, o sea, a nivel físico, pues que estaba una hoja, tenía unos colores, hicieron algo maravilloso. Y cuando lo vuelven a repetir y lo vuelven a repetir y lo vuelven a repetir, es porque es únicamente una repetición de algo que ya hicieron anteriormente. Y te estaría hablando de la pintura, pero puede ser alguien que cocine perfectamente, puede ser alguien que hable tres, cuatro, cinco, seis idiomas sin haberlos estudiado, que solo de oído. Incluso, ahorita que estamos hablando de oído, hay personas que nunca han ido a una clase de piano y solo de oído, empiezan a tocar como si fueran unos virtuosos. Y eso te hace comprobar que en otra vida ya lo desarrollaste, que tú ya fuiste o pianista, o chef, o cantante, o pintor, o doctor, o bailarín, o cualquier otra cosa que te haga ver que una persona con una profesión u oficio que en la vida desarrolla perfectamente, tiene otras capacidades que de la nada llegaron y lo desarrolla de una manera impresionante. Ok, Giorget. A ver, según tus conocimientos, ¿podemos llegar a saber qué vidas vivimos en el pasado? ¿Y de qué nos serviría saber qué vivimos en nuestras vidas pasadas? Sí, puedes llegar a saber en qué vidas estuviste. Yo creo que lo más fácil y lo mejor puede ser a través de una regresión que te ayude a ir a esos espacios donde evidentemente, pues cuando estés en la práctica de la regresión, vas a llegar al punto que quieres trabajar. ¿Por qué? Porque muchas veces me he topado con personas que quieren hacer una regresión y que quieren saber qué fueron en sus vidas pasadas. En mi caso, cuando es con un paciente, yo hago la regresión o el ir a sus vidas pasadas solo por dos cosas. Por una situación de salud, es decir, si esa persona ha tenido, no sé, a los tres años una enfermedad grave y se sanó, a los ocho otra y a los veintiuno otra y a los cuarenta otra, yo trabajo la regresión con una situación temática de padecimientos y voy hasta esos planos para que ellos puedan ver por qué se está repitiendo. Lo hago también en caso de que sea una situación, que eso es a nivel de sanación y temático, es cuando, por ejemplo, es una persona que tuvo un abuso, vamos a decir, a la edad de cinco años, un abuso sexual, un abuso físico. Pero luego llega a su trabajo a los veinticuatro años, es abusada emocionalmente y luego se casa y es abusada emocionalmente, físicamente y espiritualmente, ¿no? Entonces, cuando también quieres romper el tema del abuso, se puede hacer una regresión para que veas en qué vida empezó tu historia con los abusos. Que es por el motivo que podría hacerse, pero hay gente que lo hace por muchísimas otras cosas, por curiosidad, puede ser. Fíjate que ahora que dices que cuando hay temas de salud, que es importante ver qué es lo que pasó en nuestras vidas pasadas, con Método Yuen hacemos eso. De hecho, tenemos mucho más información de nuestras vidas pasadas, de lo que hemos vivido en este tiempo. Realmente lo que hemos vivido en este tiempo, en la línea del tiempo, es muy poquito. Entonces, hay mucho más información que traemos en nuestras vidas pasadas. Y es ahí cuando podemos quitar algún dolor, algún síntoma de alguna enfermedad, identificando, dando con la raíz realmente de ese tema, de ese dolor o de ese síntoma. Y en la mayoría de los casos, esa información viene de nuestras vidas pasadas. Por eso es importante hacerlo consciente e ir identificando estas experiencias que hemos vivido. Llamamos experiencias espirituales. ¿De acuerdo? ¿Qué más nos puedes decir, Giorgett? ¿Por qué es importante tener este conocimiento de nuestras vidas? De nuestras vidas pasadas. Porque, por ejemplo, en la etapa en la que vivimos hoy, no sé si en tu experiencia te haya sucedido, pero de 10 personas a lo mejor que quieren saber de sus vidas pasadas, 9 están convencidas de que siempre fueron buenas, de que siempre fueron maravillosas, de que siempre tuvieron como un, ¿cómo te diré?, una actividad emocional con sus personas cercanas, muy positiva, de que siempre les dieron lo mejor, de que todo el tiempo se comportaron de una manera maravillosa, y no es cierto. O sea, cuando tú le dices, bueno, ahorita estás transitando por un tema donde llevas 4 años desempleado, vamos a trabajar el hecho de por qué tienes 4 años desempleado, vamos a ir a una vida anterior a darnos cuenta qué fue lo que pasó y dónde empieza tu tema del desempleo. Entonces, puedes hacer una regresión a vidas anteriores y darte cuenta que la persona que está desempleada el día de hoy fue un empleador encajoso, abusivo, injusto, que lastimó a otras personas que les pudo haber quitado, no sé, su bono, les pudo haber quitado su aguinaldo, o sea, cualquier cosa que estuviera a la usanza de esos años, ¿no? Entonces, muchas veces no es solamente que me hicieron, porque el tema de las vidas anteriores, que es pocas las veces que las personas me lo preguntan, y te diría casi nulo, que te digan, oye, quiero saber qué hice, o sea, quiero saber a quién lastimé, a quién dañé, qué fue lo que pasó, porque cuando estamos conscientes de que no hemos hecho nada, pues es como tirar la piedra y ya no tengo yo mayor injerencia en esto, pero cuando yo puedo dentro de mis capacidades entender que lastimé, que le hice daño a alguien, que no fui la mejor persona, en ese momento se empieza a resolver el tema, en ese momento se empiezan a resolver todas las cosas que son incómodas, negativas, duras, estresantes, angustiosas, y que evidentemente esto pudo no haber hecho que todas y cada una de las cuestiones que la persona tenía que vivir o salvaguardar en este plano, pues pudieran lograrse de una mejor manera, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirve para tomar responsabilidad? Para que aprendas a conocerte, para que recuerdes quién fuiste, y que te des cuenta que aunque pudiste haber sido una persona abusiva, una persona vengativa, una persona que lastimara a otros, esos solo son aspectos tuyos, hoy eres otra persona, pero esa información te va a ayudar a que integralmente te aceptes, te ames, te perdones, te veas distinto, y te des cuenta que ya no necesitas tratar a nadie de esa manera, para que puedas seguir evolucionando en este plano. Ok, Giorget, a ver, algo que mucha gente ha preguntado también, ¿qué pasa después de la muerte, cuando morimos? ¿Qué es lo que sucede según tu conocimiento, según la información que has recibido en todos estos años? Bueno, cuando te mueres, lo que sucede es que vas a un plano espejo de la conciencia en la que tú te quedaste en la vida que viviste, es decir, si tú en esta vida fuiste una persona que conscientemente trabajó muy duro por trabajar sobre sus karmas, hacer su reparación, por tratar de expandir su conciencia, ¿y qué es expandir su conciencia? Pues tratar de que el alma tuviera una experiencia dentro de un cuerpo físico, pero no que el cuerpo físico estuviera manipulando al alma, ni que jamás el alma fuera un lacayo del cuerpo físico, ¿no? entonces dependiendo de lo que tú en esta vida consciente pudiste trabajar, todo lo que hiciste, y vamos a decir que el punto más alto de conciencia que lograste es justo el plano al que tú vas a ascender cuando salgas del cuerpo físico y abandones tu caparazón o tu cuerpo. Ok, Giorget, hace rato que mencionabas lo de las regresiones, ¿crees que puede haber algún efecto adverso con tener una regresión? ¿Lo recomendarías a las personas que tuvieran este tipo de ejercicios? Sí puede haber efectos adversos, ¿por qué? Y en cualquier terapia, porque muchas veces la persona quiere ser responsable al facilitador, si yo no contacto con mi vida anterior, es tu culpa, Cristóbal, y no es tu culpa, ¿por qué? Porque tú le puedes dar una serie de instrucciones a tu paciente, y decirle no tengas una alimentación generosa en proteína antes de venir, tienes que dormir bien, tienes que estar tranquilo, procura pues no fumar, no tomar, o sea, le das cierto tipo de indicaciones, ¿no? Dependiendo de cómo sea que cada persona haga una regresión, y hay personas que no, no lo hacen, hay personas que incluso toman medicamento controlado, yo lo digo y particularmente yo no hago regresiones a una persona diabética, hipertensa, hipotensa, que tome medicamento controlado o que consuma sustancias alucinógenas, porque no se puede trabajar con alguien que en su dieta o en su vida diaria necesita un medicamento para estar bien, ¿por qué? Porque pues a lo mejor le va a subir o le va a bajar la presión, entonces si es una persona hipertensa le puede bajar de golpe, si es una persona hipotensa le puede subir de golpe, entonces aquí yo no lo haría, ¿por qué? Porque puedes arriesgar a una persona a que su presión se desequilibre. Otra, que una persona que está desvelada no se puede concentrar, no puede tener claridad en lo que está manifestando en su visión desde el tercer ojo, o sea, sobre todo si está haciendo tal vez una meditación o meditación dirigida, tampoco lo va a poder hacer muy bien, ni tampoco una persona que está cansada, y eso interfiere mucho en el cómo la persona va a poder lograr o no tener una experiencia de esta naturaleza. ¿Y esas regresiones las hacen a través de hipnosis o con alguna otra metodología? Yo no, yo no lo hago a través de hipnosis porque en la hipnosis normalmente sé de algunos casos donde el facilitador te está diciendo dónde estás, el método que yo hago es tú me dices a mí dónde estás, tú me dices con quién estás, dónde estás, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y evidentemente ahí ¿qué pasa? Pues hago varias técnicas donde trato de llevar a las personas a un estado delta. Entonces, es muy sensible. Eso te quería preguntar, ¿qué métodos o qué técnicas ocupas en tus sesiones o terapias, en lo que haces tú en tu consulta? Puede diferir porque si es una persona de una edad avanzada, pero para esa persona es muy importante hacer una regresión porque de pronto quiere irse bien, quiere irse conectando con su parte más profunda y más sutil, etcétera, pues evidentemente aquí lo que va a suceder es que no le podría, no la podría llevar a una meditación de estas porque le va a bajar mucho la temperatura y puede ser contraproducente. Entonces, a lo mejor utilizo meditación trascendental, a lo mejor utilizo otro método, pero normalmente yo con hipnosis no trabajo porque no es algo en lo que yo me formé. Ok. ¿Y qué asuntos puedes tratar en una sesión contigo? O sea, ¿qué temas podemos tratar? ¿En una sesión de regresión? ¿O de las sesiones que tú aplicas? Bueno, en las sesiones de regresión me gustaría comentarte, la persona tiene que estar muy clara qué es lo que quiere trabajar. Yo, por ejemplo, no puedo dar una terapia de regresión a alguien que no conozco y menos por Zoom y menos por Meet y menos por ninguna aplicación porque sería una irresponsabilidad de mi parte, sabiendo que la persona va a quedar casi dormida, decirle que yo puedo estar viendo cómo está respirando a 300 kilómetros de donde yo estoy y que la voy a sacar de ahí si entra en trance y no puede regresar, ¿no? O sea, no podría. Tengo que conocer a la persona y que obviamente sé que muchas veces te dicen, no, yo no tomo medicamento, yo no hago esto, prefiero verlo y saber cómo son sus manos si no me está dando señales de que me está mintiendo. ¿Por qué? Porque puede ser contraproducente para la persona y para mí también. Es importante que la gente sepa eso, ¿no? Que no se meta a ese tipo de sesiones menos en línea. Menos en línea. Menos en línea. En línea puedes hacer muchas cosas increíbles y si eres profesional, de verdad sale increíble, pero ya en un tema de una regresión donde la persona involucra cerrar los ojos, donde tú no estás, por ejemplo, tú y yo estamos ahorita en línea, ¿no? Pero pues yo puedo estar acá abajo con las manos así súper desesperada y en un estilo de ansiedad, ¿no? Y las puedo estar controlando y a lo mejor las pongo abajo de mis piernas y ya me quedo así sonriendo y no pasa nada, no me estás viendo. Pero una persona cuando tú la ves y se empieza a comerse las uñas, se empieza así con el cabello y hacerse así y sabes que está nerviosa o sabes que a lo mejor tiene un tic porque puede ser que te esté mintiendo, te esté diciendo algo que pues no es lo mejor para ambos, o sea, como paciente. Entonces, ya cuando entras a otro tipo de terapias como las regresiones o a terapias que requieren muchísimo de tu atención como terapeuta, de que tú estés viendo cómo respira, cómo está, si le baja la frecuencia cardíaca, etcétera, pues ahí literal lo necesitas tener. ¿Por qué? Porque por cualquier cosa, pues si la persona puede entrar en un momento de crisis, etcétera, pues puedes hacer acupuntura, digitopuntura, este, puedes hacer cualquier otro método que esté en tus capacidades para poderla sacar de ahí, pero si no, estando fuera no se puede. Dependiendo de lo que necesite la persona es la técnica o método que ocupas en tus sesiones. Sí, sí, con los niños es muy fácil, con los niños puedes hacerlo de una manera rápida, fácil y que puede ser con cualquier meditación que tú sepas que, por ejemplo, que el niño la puede recibir bien, ¿no? Sobre todo niños que tienen problemas para dejar de orinar ya de los ocho, nueve, diez, pues puedes hacer una meditación en donde literal sabes perfecto que vas a ir al momento que generó el estado de trauma, ¿sí? Con el niño o la persona que se lo causó. Ahora, si ya es un tema de un estrés continuado, pues entonces también ahí ya lo que recomiendas es que vaya mejor a ver a un psicoterapeuta o a un psicólogo para que les ayude de otra forma a poder corregir esto en caso de que el trauma sea muy profundo, ¿no? Y hay muchos especialistas en EMDR certificados aquí en México. Digo, no hay tantos, pero los certificados son muy buenos y te pueden ayudar a tener una experiencia completamente diferente. Estoy de acuerdo totalmente que en los niños es muy fácil, los niños responden muy rápido porque no tienen tanta mente como los adultos, no te ponen ningún tipo de resistencia, ¿no? Entonces es muy fácil que puedan mejorar los niños. Lo que tenemos que hacer es fortalecerlos para que no les debilite la mente de los adultos, la mente de sus padres. De hecho, cuando me toca tratar a un niño, ponemos mucha atención en lo que está pasando con sus papás, porque sus papás pueden de alguna manera ingerir en lo que está sucediendo a los niños, ¿no? Sí, sobre todo porque los niños pues no tienen prejuicio ni preconcepto ni precondicionamiento, entonces para los niños es muy padre poder hacer estas cosas porque como no está el papá ni la mamá ni tienen que quedar bien con ellos, o sea, ellos son muy claros, muy directos y ya, o sea, los papás, los papás a veces te quieren maquillar la información, a veces te la suavizan, a veces te dicen, pues no, no era tan bueno, no era tan malo, ¿no? Entonces hablan de acuerdo como incluso a veces a muchos psicólogos o a terapeutas los convencen, ¿no? Y en realidad no les dicen todo el problema de por qué están ahí, ¿no? Ok, Georgette, algo más que nos quieras compartir acerca de estos temas de vidas pasadas, de karmas, lo importante que es para la gente que va consciente, ¿no? Que muchas cosas de las que estamos viviendo, de lo que nos pasa hoy en día, tienen mucho que ver con lo que vivimos en nuestras vidas pasadas, por ejemplo, las personas que generalmente no le ha ido bien en sus relaciones o no le ha ido bien económicamente, o se enferma, o se enferma mucho, ¿no? Y andamos por ahí y no sabemos por qué, por qué no suceden las cosas. Bueno, la verdad es que esto yo creo que es una pregunta capital, porque hay personas que te dicen, no, pues yo me enfermo y toda la vida he sido así, y así era mi mamá, y así era mi abuelita, y eran hipocondriacas. No, o sea, en realidad no es que hayan sido hipocondriacas, en realidad estás trayecto, trayendo a tu vida presente, muchos de los temas que no se arreglaron en la vida anterior, posiblemente en la vida anterior, voy a dar un ejemplo que seguramente tú te lo sabes, pero bueno, es importante trabajar internamente con nuestros recuerdos. Mira, me acuerdo mucho de una persona que tenía unos dolores de cabeza, no tienes idea, pero le empezaron como a los 27 años, entonces al hacer una regresión, pues descubrimos que en tres vidas, en tres vidas, fíjate, en una a los, a punto de cumplir los 26 se cae de un caballo, no se desnuca, pero empieza a tener lapsos de pérdida de memoria, hasta que ya a una edad como de 40 años, tuvo un tumor, no se le forma un tumor, luego en otra vida, la golpearon en la cabeza, y ahí fue a los 27 años y medio que la golpean, y que muere de esta golpiza seis meses después, y empieza a olvidar las cosas, y en otra ella repara en que sus vidas anteriores algo le pasó de esta índole, y cuando estaba a punto de descubrir y de ir a una regresión, está ya una guerra y muere de un balazo en la cabeza. Ok, fíjate que el método y bien cuando estamos tratando a una persona con algún dolor físico, o algún síntoma de alguna enfermedad, y ese dolor lleva ya más de un año, dos años, para nosotros es un indicador que la debilidad no es física, la debilidad viene a nivel espiritual, y generalmente viene de nuestras vidas pasadas, si fuera un dolor, los dolores tu mismo cuerpo los elimina, pero cuando ya es un dolor que llevas años, me ha tocado tratar gente que lleva 10 años con dolor de espalda, por ejemplo, ya fueron al doctor, ya hicieron terapia, ya hicieron de todo, y no habían podido quitarse el dolor, porque nada más están tomando en cuenta la parte física, pero hay muchos más niveles que tenemos que tomar en cuenta para poder dar con la raíz de esto, el método y bien cuando damos con la raíz de nuestros dolores, de nuestros problemas, es ahí cuando empezamos a experimentar mejoría y empezamos a experimentar cambios, hablando de vidas pasadas, para nosotros es muy importante tomar toda esta información, de hecho hay mucho más información que seguimos teniendo grabadas en nuestras partículas cuánticas, y cuando vamos resolviendo, lo vamos haciendo de alguna manera consciente, pero nos vamos sintiendo mejor, nos vamos quitando esos dolores o esos problemas que podamos tener en este tiempo y espacio, yo le digo a la gente que lo que hemos vivido ahorita es nada, en la línea del tiempo es un ratito, exacto, sí y de hecho fíjate que hay un experimento que quiero recordar, de que hace muchos años a unos ratones, pues bueno, los hacen que experimenten el dolor y la muerte, entonces ponen un árbol de cerezo, y bueno les ponen el aroma y todo maravilloso, pero después de esto pues mueren, entonces se experimentó hasta la sexta generación con la misma familia de ratones, nada más que evidentemente solo estaba el olor, no estaba ni el veneno, ni estaba nada, y ellos inmediatamente al oler entraron en pánico, porque esto se queda en la memoria celular, y esto es lo que hace que muchas veces pues nosotros, así no, como los terrores baldíos, que sonaba el trueno y entonces el pastor entraba en pánico con todas y cada una de sus ovejas, entonces esto es lo que sucedía, que entramos en pánico y el cuerpo guarda todos esos impactos súper negativos, de lo que el exterior o nuestro alrededor está manifestando, y a veces pues no sabemos de dónde vienen algunas cosas, y como tú lo dices, muchas veces te pasan cierto tipo de cosas que ya has ido con todos los doctores, has ido a todos los consultorios, no hay una respuesta lógica que pueda explicar por qué estás viviendo eso, y llega el momento en que lo trabajas de una manera espiritual, energética, entonces es cuando dices, nunca me imaginé que fuera a pasar esto, nunca me imaginé que fuera a pasar tal, nunca me imaginé que esto fuera a ser de esta forma, entonces ahí es cuando realmente todo tiene una finalidad distinta y diferente, porque te ayuda a tener esta concepción de entender que las cosas no son gratuitas, es decir, que ese dolor de cabeza, o que ese problema intestinal, o que ese dolor en las lumbares, o esa ciática, o esa neuropatía, pues no la vas a curar de una manera tradicional a través de la medicina, a lo mejor necesitas buscar el método yo, en homeopatía, fisioterapia, acupuntura, no sé, hasta una limpia energética y espiritual, eso va a depender mucho, ¿no?, de las personas, de sus creencias, sus necesidades, y sus capacidades que tenga para expandirse a cosas que tal vez no practicaba y no conocía, y que el día de hoy ya lo hace, ¿no? Y no nada más dolores o síntomas, hace rato que hablabas de los miedos, por ejemplo, los miedos y las fobias, también nosotros decimos que cuando le tenemos miedo a algo es porque ya tuvimos una experiencia negativa con eso, ¿sí? Y luego le puedes decir a la gente, pero es que yo no he tenido ninguna experiencia negativa con este tema, yo nunca he tenido una experiencia negativa con un perro y ahora le tengo miedo a los perros, no has tenido una experiencia negativa con los perros en esta vida, pero en tus vidas pasadas seguramente tuviste experiencias negativas, y por eso ahora el problema con esos miedos y esas fobias, cuando vamos quitando esas memorias, esas experiencias negativas espirituales, las personas empiezan a mejorar, pueden estar más tranquila, y nosotros tratamos de llevarlos a un estado de, a un estado de neutralidad. Giorget, ¿qué recomendación o consejo le podrías dar a esta comunidad que tenemos de fuertes y neutrales, esta gran, gran familia? Y el propósito de este, de estas pláticas, más que una entrevista, Giorget, es como tener una plática y conocer otros, otros, otros puntos de vista, de temas que, que por lo menos a mí me interesan, por eso voy escogiendo, pues a los invitados, voy escogiendo los temas que quiero tratar con los invitados, porque me gustaría también, me gusta saber, como que otro enfoque, desde otras técnicas, desde otras formaciones, desde otro conocimiento, y por ahí tenemos una comunidad bastante, bastante grande, una, una, una familia que, que siempre nos está escuchando, y me gustaría que, ¿qué les podrías aportar? ¿Qué recomendación, qué consejo les podrías dar? Simplemente para que puedan mejorar algo en su vida, para que puedan lograr estar en ese estado de neutralidad, que, que, que tanto recomiendo que, que, que podamos estar ahí. Pues mira, lo primero, que se dirijan, a un, con un experto. Ok. Porque, tú me estás hablando ahorita, del cuidado que tienes, para elegir a tus invitados, de la manera en como tú te has preparado, lo que es, lo que es el método, en cómo lo practicas con las personas, cercanas a ti. O sea, yo ahí veo toda una escuela, veo todo un compromiso, veo que incluso, estás haciendo una comunidad crecer, a través de, este tipo de podcast, este tipo de información. O sea, esto me habla de una persona, con, muchísima responsabilidad social, ¿no? Pero, ¿cuántas cosas no ves en YouTube, que te dicen, pica el botón verde, pica el botón rojo, y ya se acabó el problema, ¿no? Entonces, creo que tiene que concordar, lo que la persona dice, con lo que la persona hace. Por ejemplo, alguien alguna vez me dijo, no, pues es que, fue a una regresión, donde, quien me hizo la regresión, me dijo en todos los lugares, donde yo estuve. Y dije, ¿cómo? ¿Tú le hiciste la regresión a él, o él a ti? No, pues me hizo la regresión a mí. Dije, ok, pero en este caso, si era inducida, tú tenías que estar viendo, dónde estabas, qué estabas haciendo, y tal. De la otra manera, pues es un poco complicado, porque yo te puedo decir a ti, estabas aquí, hiciste esto, viste el ejército, te puedo decir que viste, porque no fue mi experiencia, o sea, no era una experiencia extraocular, era en realidad, alguien que estaba entrando, a su propia información, entonces, si una persona te está guiando, y te está dirigiendo, pues no puede estar en lo que tú estabas haciendo, o sea, es decir, no te va a decir, estabas en las pirámides de Egipto, en el escalón número 12, haciendo tal cosa, entonces, te tiene que sonar la información, con lo que estás viviendo en el momento, ahora bien, también, como paciente, o como consultante, no le podemos echar la culpa, o dejar la responsabilidad, a quien está haciendo su trabajo, porque, porque una cosa es que vayas a buscar, porque se generó un dolor en tu vida, y cuando te lo dicen, y lo descubres, si no te gusta, eso ya no es responsabilidad, del facilitador, o sea, porque a lo mejor, ese dolor viene, porque tú le estabas tratando de, enterrar una lanza a alguien, pero la lanza rebota, y te pega, tiene un hombro, y te hace un agujero, este, de 10 centímetros, ¿no? Entonces, también es responsabilidad, y como te decía, no nos gusta saber, que hicimos mal, nos gusta saber, quién nos lo hizo, para ver, por qué es tan mala persona, y nos lo hizo, entonces, la recomendación sería, siempre dirígete a un experto, fíjate cómo habla el experto, el experto no te puede hablar con majaderías, con lenguaje impropio, no se puede hacer tu amigo y decir, hablarte como si estuviera hablando con su cuate, ¿no? Este, el experto también tiene que tener, tiene que ser, vamos a decirlo así, tiene que tener asepsia en el lugar donde está, debe ser una persona amorosa, gentil, pero que tampoco te trate como si fueras una persona de 5 años, que te va a decir las cosas veladas, porque considera que no eres capaz de recibir la información, evidentemente habrá información que no te guste como consultante, pero si la persona te está diciendo la verdad, pues te está diciendo la verdad, punto, ¿qué otra cosa? Pues que se informen, que lean, que busquen personas serias, así como tú, que estás hablando de algo que lo puedes vivir, lo puedes probar y te va a ayudar a hacer un cambio, no solamente en un tema de salud, sino en cualquier otra situación que se esté presentando en tu vida, que te va a ayudar a hacer un desbloqueo físico, mental o emocional, y la otra es que muchas veces el facilitador te puede decir, necesitas 3 sesiones, 4 sesiones, porque es algo que tiene 25 años, y bendito sea Dios, si alguien a la primera sesión encuentra de dónde viene el dolor y cuál fue el trauma que lo generó, pero en el caso de no ser así, pues considerando que la curación es física y la sanación es espiritual, pues en una sesión no te van a ayudar a que esa información llegue de golpe, porque son pocas las personas que en una sola sesión lo hacen y debe de haber un seguimiento. Yo estoy convencido que todo lo bueno de la vida, todo lo bonito de la vida, lo que creo que puede ser, lo podemos lograr sin tanto esfuerzo, sin más fácil, no tiene por qué costarte tanto trabajo, tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero, creo que esa es información incorrecta que vamos teniendo, creo que hoy en día hay herramientas que nos pueden apoyar para tener resultados más rápidos, y poder seguir mejorando, en cualquier área de la vida, de salud, de relaciones, incluso tu conexión con la energía del dinero, pero siempre le recomiendo a la gente que haga, que se acerque, donde experimente resultados, ahí es donde tienen que ir, sea lo que sea, donde tengan resultados, ese es el mejor lugar donde pueden estar, y como se los digo a la comunidad que tenemos, los resultados siempre tienen que ser medibles, siempre tiene que haber una mejoría, en una terapia o en una sesión, como lo que quieran tomar, pero tienen que ir experimentando mejoría. Georgette, pues muchísimas gracias por estar aquí, en este primer programa de este programa, proyecto, no sé si te gustaría agregar algo más, Georgette. Pues nuevamente agradecerte el espacio, y sobre todo, que, pues como es un nuevo proyecto, y que el niño va a empezar a caminar, que te vengan muchas bendiciones, y que ellas vengan acompañadas de una comunidad, que por sobre todas las cosas, pues siempre, de lo siempre, esté acompañándote, porque estás haciendo una labor que, se puede escuchar fácil, y se puede ver fácil, pero en realidad, estar con tus invitados, coordinándolos, en los tiempos de otras personas, no es, digo, estamos en una era donde casi todo es posible, pero, pues a veces hay cosas que tenemos que organizarlas, coordinarlas, y el que tú llegues a tantas personas, eso habla, pues nada más de la energía que tú estás desplegando, para poder llegar a tantos lugares, y que, pues enhorabuena, y que todo salga, de una manera, muy, muy bendecida nuevamente. Muchísimas gracias, Georgette, Bueno, y aparte de las sesiones o terapias que das, talleres, cursos, ¿en dónde te puede localizar la gente? ¿Dónde te puede ver la gente? ¿En dónde que te busque? ¿En qué redes sociales? Estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube, me pueden buscar en, Georgette Podomancia en Instagram, o Georgette Rivera en Facebook, ahí, este, pueden pedir informes, y con muchísimo gusto, se los vamos a dar. Muy bien, Georgette, por aquí les vamos a poner tus, tus enlaces, tus ligas, a tus redes sociales, y este, y bueno, este, también, para que, esta, esta, esta comunidad también empiece a ver otros, otros enfoques, otros puntos de vista, y, y, pues que tengan más información, que creo que es importante, creo que, entre más nos vamos conociendo, podemos ir resolviendo, cualquiera de nuestros problemas, creo que, creo que es importante, muchísimas gracias Georgette, por estar, al contrario, por estar aquí, gracias a ti, nos vemos, nos vemos pronto, nos vemos pronto en tu podcast también, claro que sí, gracias Georgette, y, nos vemos pronto en tu podcast,